¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura el día de hoy chicos vamos a hablar sobre lo que se viene un evento que pues bueno, aparentemente solo es exclusivo de Steam porque pues bueno, realmente no es como que la gente de Rock Company haya tuiteado este tipo de evento sin embargo, pues bueno, esto lo podemos encontrar ya sea bien únicamente en la página de Steam el día de mañana posiblemente lo puedan publicar ya sea bien la gente de Rock Company lo pueda publicar y pues bueno, ya estaremos sabiendo si es de manera general pero bueno, ¿de qué se trata chicos? y vámonos rápidamente a lo que es el asuntaco pues bueno, resulta que el día de hoy, día 15 de octubre estamos pues bueno, básicamente más bien la gente que tiene o que juega ya sea bien desde la plataforma de Steam van a poder jugar con los personajes o con los mercenarios tanto de Jack como de Lancer exactamente, obviamente ya sé que algunos van a decir que ustedes ya lo tienen y que bla 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 sí, ya lo sé, yo también tengo todos los mercenarios pero bueno, esto más que nada va enfocado para pues bueno esas personitas que apenas están empezando en el juego y que pues bueno, de alguna manera pues bueno, no saben a qué mercenario poder comprar si a Jack o Lancer y pues bueno, precisamente este evento trata de esto mismo pues resulta que el día de hoy señores para la gente de Steam pues bueno, van a poder probar lo que son los mercenarios tanto de Lancer como de Jack y de esa manera pues bueno poder probar qué mercenario les convence más y de esa manera poderlo comprar recuerden que todos los mercenarios son con reputación y pues bueno, aquí arriba en una pestañita te dejo ya se viene un videíto sobre pues bueno, donde estamos hablando los mercenarios que te recomiendo si eres nuevo en este juego que si no lo has visto pues bueno, te invito a que le pases a dar un vistazo para ver si alguno de ellos te convence o por lo menos te aclara un poquito más el panorama pues bueno, esto chicos este evento pues bueno obviamente no nada más se trata de probarlos y ya está resulta que pues bueno al momento de probarlos obviamente todo su progreso tanto lo que es el nivel las maestrías tanto de arma como de mercenario te las van a estar otorgando para el momento cuando tú desbloquees este mercenario ¿a qué me refiero con esto? a que por ejemplo van a, digamos vas a poder jugar con estos dos mercenarios gratis o sea, los van a habilitar ¿vale? los van a habilitar nada más para que los pruebes este evento va a durar a lo que es el día de hoy 15 hasta lo que es el día 18 ¿vale? entonces básicamente vas a tener desde el día de hoy viernes y todo el fin de semana para poder probar estos dos mercenarios ahora lo que les comentaba básicamente pues bueno en todo lo que es en cuestión de los dominios perdón de maestrías tanto de armas como lo que también es en la maestría de las recompensas de por cada mercenario todo te lo van a dar obviamente todo, todo, todo se va a guardar el progreso para cuando tú desbloquees cualquiera de estos dos mercenarios pues bueno ya vas a tener precisamente lo que es este avance ¿de acuerdo? entonces pues bueno todo lo que tú avances con este mercenario bueno se va a quedar guardado para que en el momento de que tú lo compres o lo desbloquees pues automáticamente ya tengas esas cosas que desbloqueaste en el momento cuando estuviste probando pues estos dos mercenarios tanto maestrías de armas como lo que son las maestrías del mercenario las maestrías del mercenario pues bueno obviamente son las recompensas que te dan ya sea bien lo que es la animación te dan un banner te dan un marco si mal no me equivoco y pues bueno creo que nada más y te dan un avatar creo a veces no siempre no lo sé la verdad es que no me acuerdo sinceramente pero pues bueno te dan lo que son estas maestrías o bueno estas recompensas por maestrías de lo que son estos personajes o estos mercenarios entonces pues bueno ya aclarado esto chicos recuerden que únicamente estará disponible para lo que es del día 14 a lo que es el día 15 perdón del día 15 perdón al día 18 de octubre y pues bueno por lo menos hasta ahorita nada más está disponible para la gente que juega ya se viene en la plataforma de steam el día de hoy por la mañana pues bueno vamos a ver o bueno ya cuando estés viendo este video pues bueno posiblemente ya lo estén habilitando para las demás plataformas pero de momento únicamente está para lo que es la plataforma de steam de acuerdo lamentablemente pues bueno no pueden jugar lo que es la gente de alguna consola de videojuego ya que no estará disponible entonces como les vuelvo a repetir no hay que perder las esperanzas hay que esperar a lo que es en el transcurso del día de hoy después de que pues bueno veas este videito y ver si tú que juegas en playstation o que juegas en xbox también lo tienes habilitado para que de esa manera también los puedas probar sinceramente yo opino chicos que si se los van a habilitar para todos ya que la verdad sería pues no sé de alguna manera sería algo súper mala onda el cual pues no les habiliten a todos lo que es para poder probar los mercenarios además hay que recordar chicos que esto no es algo nuevo realmente la gente de rock company había mencionado en uno de sus streams obviamente en uno de sus directos cuando pues bueno estaban presentando algún mercenario habían mencionado que querían hacer este tipo de eventos o dinámicas en el cual pues bueno te estarían ya sea bien habilitando algunos mercenarios ya sea bien así como tipo no sé como esos tipo de paladins más o menos que te van habilitando así como que algunos algunas leyendas y ese rollo para que las pruebes y después te las quiten o sea que básicamente le estarían dando rotación a lo que son los mercenarios que pues bueno obviamente puedes digamos jugar durante un tiempo determinado y ya después te los quitan para que sigas jugando con otros esto todavía no se sabe al 100% lo vuelvo a repetir chicos ahorita nada más está disponible para lo que es la plataforma de steam la verdad es de que si lo habilitaran ya para todos pues la verdad es que estaría súper genial más que nada para la gente nueva que apenas está empezando y que pues bueno no sabe de alguna manera como digamos que mercenario poder comprar y que a lo mejor de alguna manera están indecisos entre este mercenario de chac o el mercenario de lancer entonces pues bueno ya aclarado lo que es este puntito señores hasta aquí con esto concluimos lo que es el videito del día de hoy que espero que pues bueno te sirva de mucha ayuda y pues bueno de alguna manera pues bueno te ayude a aclarar el panorama un poquito que mercenario quieres comprar vale y pues bueno recuerden que todo todo progreso se va a guardar para que pues bueno en el momento que tú decidas desbloquear ese mercenario pues bueno se te estaría otorgando pues todo lo que desbloqueaste en ese momento de acuerdo así es de que pues bueno chicos ojalá y de verdad así lo apliquen para todas las plataformas y que lo vengan haciendo ya sea bien de alguna manera que lo vengan haciendo digamos ya de manera continua que estén haciendo precisamente este tipo de rotaciones porque la verdad es de que si estaría súper chido a mí me gustaría no por mí porque vuelvo a repetir yo también ya tengo todos los mercenarios sino más que nada para la gente nueva que pues bueno obviamente tampoco no es así como que muy jugador de este juego o que son jugadores simplemente pues casuales vale así es de que pues bueno chicos hasta aquí el videito espero que les haya gustado cuídense mucho yo soy el Chavit y nos vemos hasta la próxima y hola confi muchísimas gracias por haber visto el videito creo que espero hayas dejado ese like todo recolino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videitos del lado izquierdo el videito más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videito súper buenardo recomendado obviamente por tu servilleta del Chavit así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go team